¿Qué es la teoría comunicacional? 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 Obviamente si esto es posible es porque hay algo en esa mediatización primera relacionada con las pantallas que de alguna manera lo permite. La idea es de indagar de qué manera qué y de qué manera cómo. En principio está esta cuestión, la ruptura que implica el cine con esta novedad verdaderamente fuerte de tener que estar frente a un dispositivo mandoso. Algo pasaba con los sujetos que nunca había pasado antes, que no estaba en lo que podía ser considerado formas anteriores de espectáculos como el teatro, digamos. Ni que tampoco estaba en formas anteriores de transmisión de información, como podían ser los medios masivos tradicionales. Y que tampoco estaba en la relación con la naturaleza. Por más que haya cosas de todo ello que aparecen en las pantallas y que son de alguna manera atraídas a la luz a la hora de ser pensada precisamente la pantalla de una manera específica, ¿no? La teoría cinematográfica se ocupó muy fuertemente de esto, ¿no? De qué manera las pantallas cinematográficas iban creando una forma específica de subjetivización. Hoy, por el efecto que hubo de eso, es decir, volviendo a lo que hablábamos antes, porque nos constituimos como sujetos de un dispositivo pantalla que de alguna manera es ubicuo, que está en todos lados, que nos atraviesa hoy en toda nuestra vida cotidiana, es por lo cual podemos de alguna manera ver de otra manera de lo que se estaba hablando ahí cuando se hablaba del cine, ¿no? Gracias. 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 Gracias.